El PRD estatal y su candidato a la alcaldía de Tlajomulco, Quirino Velásquez, se deslindaron de cualquier señalamiento en su contra por una riña donde hubo disparos en un mítin del candidato de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, que fue cancelado tras los hechos. Además, aseguraron que los responsables de este suceso son personas vinculadas a Movimiento Ciudadano. El PRD señaló que el clima de inseguridad en Tlajomulco es responsabilidad del alcalde interino Alberto Uribe y del candidato a gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Los que llevaron a cabo los disparos son gente vinculada con el candidato de Movimiento Ciudadano. Son familiares de Roberto Zedillo, quien es trabajador del ayuntamiento de Tlajomulco. ¡Gracias!